Bueno, el modelo que los Estados Unidos de Norteamérica, doctor Jorge Rodríguez, usted que tiene grandes responsabilidades en este tema, diputados, diputadas, el modelo que los Estados Unidos de Norteamérica le quieren imponer a Venezuela es el modelo de la compañía huipuzcuana. Por eso tenemos que apretar la marcha, levantar la voz y con toda la fuerza de un país exigir que los Estados Unidos de Norteamérica levante completamente y de manera permanente todas las sanciones sobre la economía, sobre la sociedad y sobre Venezuela. Todas. Todas.